La Comunidad Sucudotica Puesto Administrativo al municipio Manufahi relaciona con opiniones balon y el público y haces la caridad y sanar la salud durante el pueblo y la dignidad. La Comunidad Sucudotica Puesto Administrativo. para la Iglesia de todo el mundo para la caridad para la caridad contra la dignidad para la Secretaría de la ONU António Guterres por favor, la orden para la Agencia de la ONU de todo el mundo de Timor, Anesto Unicef ACNUR WFP para para la Día de la Pobre de la Dignidad a usted señora Isabel Ferreira primera unísima señora pita vota por favor para la caridad para la Día de la Pobre de la Dignidad a usted tiene deputado a usted la Día de la Pobre y a usted casi en la Pobre de la Cámara entonces cuando la Día de la Cámara se va a dar a usted pero Sanana continúa Hasta la Corte por la Comunidad Socialista, la Europea Nobel de Paz JunOS General de la Capital de Oliva by Número Malo, continúa sobre la Corte y la Administración Plata Dominicana, y desde la Corte Nacional desde las Corte y Justicia Ministra de Justicia, la Corte Socialistaальные plat organizations, incluye las algunas deficiencias mikeas. Jimmy Fernández, Juviel da Costa, Siemán.